Bueno, hoy corrimos 15 kilómetros, vamos a enseñarles cómo preparar una bebida isotónica. Vamos a estar usando la Hidromax Sport Drink de NutreMax. Agradecemos a NutreMax también por ayudarnos con la hidratación del canal Zacarías Prada. Bueno, empezamos. Nosotros usamos esta porque en realidad es un poquito más suave. Esta la usamos una vez por semana o cuando tenemos entrenamientos en los fondos largos, 28 kilómetros o algo que realmente requiera esta. Esta es el Recovery Drink pero es mucho más fuerte. Esta es una bebida isotónica con potasio, sodio, así que bueno, les muestro. Y acá por último tenemos las pastillas de sal, las cápsulas de sal. Vamos a ver si las testeamos en alguno de los videos. Si les gusta denle like, compártanlo, así hacemos una reseña sobre las cápsulas de sal en fondos superiores a los 30 kilómetros. En realidad con más de una hora se podría estar tomando una cápsula. Pero bueno, vamos a ir mostrándole qué es lo que vamos usando y testeándolo como hacemos siempre. Bueno, vamos a empezar. En el envase les indica qué medida preparar. En este caso son 4 cucharaditas que tienen una medida, una cuchara medidora, ¿sí? Y tenemos que agregarle 500 mililitros de agua que acá ya está también separado. Así que vamos a abrir el shaker. El shaker es porque también tiene una especie de alambre, ¿sí? De acero inoxidable para poder preparar la mezcla, ¿sí? Son 4 cucharadas soperas, una, dos, tres, y la última cuatro. Ponemos el agua. Está bien, también nosotros les enseñamos en el canal cómo preparar una bebida isotónica casera. También pueden verlo en nuestros videos, después les voy a dejar el link, así lo ven en detalle. También les voy a dejar el Instagram de NutreMax, así cualquier duda se ponen en contacto. Siempre apretar bien para que no nos pase lo que nos pasó el otro día de... Ahí está, cerramos bien acá también. Y batimos. Así mezclamos bien, bien las sales. Bueno, y ahí ya está preparado como para recuperar las sales perdidas en estos 15 kilómetros. Espero que les haya gustado y cualquier duda me dejan en los comentarios. Que tengan un lindo jueves. Faltan dos semanas para la maratón, ya estamos inscritos. Ayer hicimos el apto médico en apto live, también agradecerles. Y en breve también va a estar el video de qué consta el apto, el apto de 30 minutos, si es válido o no, y todas las dudas que nos vienen preguntando en el canal. Gracias. 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 Gracias.